Hay un riesgo, ellos lo han señalado, sí, ellos han señalado que en caso de no resolverse van a emplazar a la empresa huelga, sin embargo estamos conteniendo y haciendo todo lo que tenemos que hacer para que esto no se lleve a cabo. ¿Es la única empresa que tiene riesgo de huelga? En este momento sí, bueno, traemos algunos emplazamientos por las épocas del año, ICATMOR se está revisando, ese sí es el corte local, ese sí nos corresponde directamente, estamos en pláticas permanentes tanto con el sindicato como con el director de ICATMOR para buscar que esto no llegue a un mal puerto, son los dos focos que en este momento nos preocuparemos. ¿ICATMOR si ya emplazó o está todavía como anillo? Tenemos emplazamientos que se van postergando, que se van reprogramando del estallamiento, pero lo vamos llevando bien y yo creo que vamos a sacar una negociación que va a poner en buen fin a las dos partes. ¿ICATMOR para cuándo emplazó? ICATMOR esté emplazado para el estallamiento el 11 de abril, entonces esperemos que antes de que eso suceda ya tengan una regla. ¿Y ellos están pidiendo revisión contractual, aumento salarial? Revisiones, temas de condiciones generales de trabajo, obviamente un incremento.